hola hola hermosuras como están espero que estén súper bien yo sean osorio y el día de hoy estamos en huarne en una finca vamos a celebrar el cumpleaños a una tía entonces se me ocurrió la idea de traerlos conmigo yo sé estaba muy desaparecida de las redes sociales pero resulta que andaba en otros proyectos ocupadita pero regresé otra vez al canal vamos a renovar a hacer vídeos para el canal porque la verdad los extrañaba entonces qué les parece si vienen conmigo les muestro primero la finca y sin más hablar acompáñenme en esta aventura bienvenidos y comencemos con este nuevo vídeo blog bueno vamos a ir allí ya está ya me empezó el frío pero allí les voy a mostrar las vacas hay allí hay unos pájaros groseros bueno vamos a ver cómo les muestro las vacas sin pasar por donde esos pájaros porque dicen que no se le pueden acercar porque tienen un nido allá y nos tira mira ya hay una casa y en esa casa es donde voy a dormir yo entonces ya vamos a la primera vez que vamos a ver en esta pieza advierto hay mucho reglujo hay mucho desorden claro porque acá pues pues porque tenemos todo encima de la cama acá dormimos mis papás y yo y esta es una de las casas que en este momento no hay nadie porque todos están en la casa principal acá hay otra habitación que no voy a entrar porque maluco y acá hay otra y acá nos vamos para la otra casa para hacer la pena hola y 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